y este compromiso es que la educación pues continúe y no solo en la escuela sino que esa educación continúe en las casas, en las viviendas. Es así como Tepecoyo esta mañana está haciendo un acto de presencia que la educación no está solo en la escuela sino que la educación ha llegado a las casas de aquellos lugares donde los señores, las señoras se les hace difícil o no tuvieron la oportunidad de prepararse de su edad. Como Tepecoyo nos sentimos muy felices al saber de que la educación cada día aumenta. La educación cada día en nuestro país va rescatando algunos valores que se habían perdido. Como centro escolar de Tepecoyo me siento muy honrado al saber que los jóvenes han podido captar la visión que como municipio tenemos. Yo les voy a pedir a los jóvenes del centro escolar de Tepecoyo que se pongan de pie, por favor. Este es el grupo de jóvenes que estamos apoyando a la organización, apoyando esa educación de la vivienda. Muchas gracias jóvenes. Y aquí tenemos jóvenes de las diferentes escuelas que están acá que también están apoyando esa educación en la vivienda. Decirles jóvenes, niños y niñas, Dios se les va a premiar por esta labor que ustedes están llevando a cabo. Bendiciones a todos, feliz mañana.